¡Leyenda Z! La segunda parte del aniversario Segunda parte del aniversario Y está muy loco Está bastante bien Creo que nos va a dar para una buena semana De contenido Creo que sí Y ahora sí que Pues obviamente sigue todo lo que está De la primera parte, no se preocupen de eso Pero van a agregar Un poquito más de cosas Viene otras cosas que la van a hacer Y bueno Ya esperaremos la tercera parte Del aniversario Antes de empezar me gustaría decir Los tickets de Summon Porque veo en todos los putos foros de Dokkan Y veo en todos lados Que pregunto No, es que me falta un ticket O sea, pasa, es normal Pero literalmente He visto al mismo güey Preguntar seis veces la misma pregunta En el foro con este cabrón Juan Carlos No sé qué Sí, sí ¿Es un Juan? Sí, sí, es un Juan Juan Carlos no sé qué Juan Básicamente Ahorita la primera parte Nos dieron 37 tickets De las misiones Eh, esta segunda ¿No eran 43? Perdón 46 nos habían dado 46 tickets Sí Este, nos dieron 46 la primera vez La segunda parte nos van a dar Hasta tener 54 Eso significa que Nos va a faltar un solo ticket Que van a dar en la tercera parte El aniversario Entonces, no se preocupen Dejen de preguntar Oye, Alejandro Pero ¿Dónde consigo el último ticket Que me falta? El El último ticket Lo darán en la tercera parte No sé Si va a ser por misiones Oye, tengo 54 tickets ¿Qué pasó ahí? No, no lo sé No lo sé Bloqueado Oye, Alejandro ¿Por qué no tengo 55 tickets? Ya quiero tirar mis amans Bueno, pues Está bien Tíralos a la verga Sí, tíralos Borra tu cuenta Y así se tiran Con forma de tus unidades También Pero Pero básicamente eso, muchachos El último ticket Lo dan en la tercera parte Dejen de preguntar Oye, pero ¿Ya dieron los 5 tickets? ¿Los 55 tickets? ¿Eh? ¿Ya dieron los 55 tickets? No, no los andamos ¿No? En Japón En Japón ya los dieron ¿Ah, ya? Ah Ya ya Oye, ¿Cuándo dan los 55 tickets? Pues cuando tenga que ser Ah, ok Pero bueno Entonces, básicamente eso, muchachos Vamos a empezar con las noticias Frankie Pero tú bien no dan los 55 tickets, entonces No, todavía no Ok, pues bueno Tenemos Este Nuestras misiones Que son Obviamente son menos que la vez pasada Pero son buenas misiones Aquí nos dan Justo para llegar a los 54 tickets Nos dan Para terminar Al Goku Super Saiyan Dios Super Saiyan Del quinto aniversario Para poder subirlo ya Al 10 de 10 O Muy cerca, algo así Sí, sí ¿Están 10 de 10? Sí, ¿no? Yo Que me falta Creo que 3 misiones Yo Fíjate Yo no le he abierto caminos Pero ya el mío Ya está 10 de 10 Y me faltan dos Me faltan dos copias Nada más Ah, entonces nos faltarán Entonces estaremos En 8 de 10 Con 4 caminos O en 10 de 10 Con 2 caminos Correcto Este, ya la última parte Y terminamos ese Goku Tenemos más 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 descuentos, ¿no? En la super tienda Maravillosos descuentos 32 piedras 91 piedras 12 piedras Al 50, 50 Y 20% de descuento Chicos Hagan lo que quieran Ustedes decían Que hacer con su dinero Es su dinero Ustedes saben Sí Esto va a pasar el 26 Del 26 al 27 Bueno, más bien Los descuentos Es el 26 En el momento Del login Y lo demás Pues hasta que Y luego va a salir El banner de Este, Rose Y de Broly Que son extremadamente Buenas cartas Pero Ay, hay una discusión Ahorita De si vale la pena Estar aquí O ahorrar piedras A lo que viene Porque después del aniversario Viene Ketan Luego viene Gohan Botex No, Gohan No, pero Botex Y Boo Oye Hice algo A tu micro Le hice algo A mi micro Sí A ver Ahí estás mejor Ahí estoy mejor Sí Ok Tengo que Hay una discusión Y que no sabemos Si es mejor Ahorrar O mejor Gastarlos aquí Porque Más allá que viene Kefra Y Goten Y Boo Después del aniversario El problema Es que ya Van a sacar La celebración De los 350 millones De Down Descargas Entonces ahí Generalmente Está super hype El pedo Y la neta Sacan unas cartas Que O sea Rompen el juego Cuando salen O sea La última es ¿Qué fue? De 300 A ver Les busquen Lo que Frankie Les cuente Bueno Tenemos Este Un evento Que están haciendo Justamente para Que es este Facebook Y Twitter Estamos Juntando Las esferas Del dragón En Facebook Y Twitter Que sería Justo este evento ¿No? Y lo que Tiene que pasar Es Ah no Este no es el de Facebook Y Twitter Este es el De las esferas Del dragón Es que tenemos que hacer Varias cositas Al mismo Este Todos juntos Como 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 una unión Como un gran Grupo de Doca ¿No? Entonces Necesitamos Hacerle Awaken A 550 A 550 mil Personajes Tenemos que hacer Extreme Sea Awaken A 3 millones De personajes Tenemos Que Este Obtener 5 billones De Semi No hay Broca Tenemos que Tener Consumir Por lo menos 500 millones De stamina Tenemos que Hacer entrenamiento 3 millones De veces Tenemos que Hacer Misiones 5 millones 550 mil Veces Y tenemos Que Derrotar Un millón De Goliath Mites Ok Y de esa manera Vamos a conseguir Las 7 esferas Del dragón Y nos van a dar Premios Específicos ¿No? Nos van a dar Gold paper El Bueno Gold paper Es esa parte Pero Nos van a dar Este Orbs Para Hidden Potential Nos van a dar El Bueno Grand Kais De diferentes tipos Nos van a dar Estatuas de Satán Llavesitas Para el 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 otro No me acuerdo Como se llama Ah Las llaves Que es cuando El evento No está abierto Y abre la llave Del pasado Ajá Del Portal of Dreams Esa madre Portal of Memories Este Nos van a dar Cosas para Entrenamiento ¿No? Este Caparazones Espadas Cámaras De Gravitacional Y demás Awakening Medals Y Items Wiz Ghost Usher Nice De Grand Dragón Y La Princesa Dragón La Princesa Serpiente Perdón Ese es un paro Y el Super Wallpaper De Broly Contra la Gogeta Que está Poca Madre Correcto Entonces La verdad Pues ahora Sí que Vayan Jueguen Siguen Jugando Hagan La weekend Si van Empezando Pues que Mejor Porque Nos van A quitar Mucha Chamba Los que Ya Hállamos Rato Jugando Porque La neta La neta Ya no hay mucho Que Por ejemplo En misiones Pues yo Nomás puedo Hacer las diarias Pero No tengo De Ay Subiste De rango Ay No mames Ni Awakening Ni nada Entonces Pues ahora Sí que Métanle Para que Podamos Conseguir Bastantes Cosas Y Obviamente Un reward De piedras Seguramente Se vino Un Friend Summon Especial El cual Está Muy Chingón Chavos Muy Chingón Porque Este Friend Summon Tiene su opción Yo también Tiene su opción De que te salgan Diferentes Personajes Pero De los Chingones Te puede Salir Un Elder Kai Como podemos Ver aquí Te puede Salir Un Gran Kai Te puede Salir Bueno Obviamente Todos los Gran Kais Y te puede Salir Un Dozen Elder Kai Lo cual La verdad Está muy Chingón Te llevas Varios Puntos Pero Digo Creo que Para este Punto De Juego Muchos De Nosotros Ya Tenemos Muchos Puntos Y La mayoría De Los Personajes Son Bueno No Todos Los Personajes Son SR Por lo Menos También Hay R Pero Son De Los Que Vienen De N Entonces Solamente Sale Cuando Ya Hicieron Como Cierto Awaken Si Los SR Que Te saldrían En Un Friend Summon Aquí Son SSR Los N Son Ah Que buen Summon Que Pero Salió Goku Super Saiyan 3 Cuando Está Así Y Un Goku Super Saiyan 10 Bujin SR Las Estatuas De Satán Aquí Un Goku SR Ok Un Dos En Elder Kai Ok Ok Un Grand Kai Un Elder Kai Completo Un Elder Kai Completo Mira Un Chaos SSR El cual Obviamente No Sirve A nadie Un Cell Junior Una Estatua Dorada Una Estatua Plateada Un Gran Saiyaman 1 2 Que Es LLR Pero Oye Super Bien Un Elder Kai Enterito Así Es Ahora Si Que Casi Garantizado O sea Yo Ya Me Aventé Como 60 De Estas Cosas Yo Le Recomiendo Sin Duda Que Se Gaste En Todos Los Puntos Aquí Porque Vale La Pena De Entrada Por Dos Cosas Uno Los Elder Kai Que Son Gratis O Los Do En Kai Futuro Para Todo El Año De Hecho Pero También Las Cartas Que Les Salgan SSR Hay Algunas Que Pueden Usar Para Subir El Super Ataque Es Lo Que Yo He Estado Haciendo Estaba Aprovechando Como No Tiene Ni De Todas Las Cartas Que Me Han Salido Y Puedes Subir A Mi Ten Shinhan Puedes Subir A Mi Ten Shinhan A 10 De 10 De Torneo Que No Lo Había Hecho A Mi Yamcha De LR También De Torneo No Lo Había Subido Y Gracias A Esto Lo Puedes Subir Hay Unos Napa Que También Salen Los Pueden Guardar Para Cuando Le Salga Napa LR Que Eso Está Al Pedo Hay Una Chichi Que Pueden Usar Para La Chichi De Torneo Milk Sí Sí O sea Y Es 50% De Chances Incluso Mejor Que Un Dosing Elder Kai Y No Tienen Que Gastar En Esas Unidades Entonces Yo Se Le Recomiendo Ampliamente Que Chequen Su Box Que Guarden Ciertas Cartas Y Que Las Usen Para Elder Kai Además De Calles Una Gran Idea Y A ver Que Más Tenemos Ya La Segunda Parte De Nuestros Dos Eventos Maravillosos Que Es Zero Mortal Plan Que Es Justamente El De Samas Para Que Se Vuelva LR Próximamente En la Tercer Parte Ese LR Va A Tercer Si Awaken Pero Hasta El Momento Tenemos Ese LR Ya Posibilidad A LR Entonces Ya Se Abrieron Tres Stages Más Y En El Último Stage Pueden Sacar Las Medallas Necesitan 50 Para Sacar Este Para Volverlo LR Acuérdense Chicos Que Aquí Pueden Farmear Ahora Si Que Free To Play Pueden Farmear Su Personaje Principal Con Todos Los Caminos Abiertos Todo El Show Y Hacen Un Segundo Personaje Que Igual Van A Tener Que Subir A LR Para Dárselo A Ese Wey Y Hacerlo 20 De 20 Y Luego Pueden Hacer Un Tercer Personaje A 5 De 5 Subirlo A LR También Para Cuando Tenga El Extremity Wey Que En El Primer Personaje Y Se lo Puedan Dar Y Este En 25 De 25 Así es Yo creo Que Lo Menos Grind Menos Hueva Y No No Van A Sacar Nada Más De Provecho No Es Como De Ah Voy a Acabar Las Visiones Con Esto No Para Y Ese Punto Ya Las Hubieras Acabado Si Definitivamente No Tienen Elder Kays No Tienen Dozens No Tienen Nada Y Ya No Tienen Friend Points Ni Nada De Eso Bueno Esa Sería La Opción Si Prefieren Damos Que Por Eficiencia Y Facilidad Échense Dozens Elder Kays Con Ese We Y Ya Así Es Y Bueno Tenemos Igual El Trío De Saiyajines Ya Estas Cartas Tienen Awakened A 120 Y Tienen También Extreme Sea Area Ya Tuve La Oportunidad De Hacerlo Luego Les Hablaremos El Evento No Está Tan Están Mejor Estos Extreme Sea Están Padres Porque Son Justamente Las Cartas Que Vas Usar Y Tienen Muy Buenos Equipos Correcto Nosotros Una Mamaba Si Estoy De Acuerdo Y Ahora Si Que Pues Los Equipos Están Bastante Bien Está Broly Agilidad Goku Dios De Tech Que También Entra En Ese Evento No Está Tan Complegado Vegeta y Goku De Blue De Los Gratis No Está Nada Mal Acuérdate Que Necesitan Hay Una De Las Misiones Justamente Que Es Pasar 77 Veces Un Evento Con Goku Y Con Vegeta Justo Estos Tres Para Sus Stickers Especiales Que le pusiste Tu sticker Que te dieron A algún Personaje Se Lo puse Pero No Noto Nada De Diferencia Brilla Fue Algo Terrible Se Va A ver Algo Acá Bien Chico Al Goku Kaioken Pero Creo que Porque Mi celular Está muy Coolero Cambia Muy Como Cooleramente Sabes Te voy a mostrar El mío Porque yo Si lo hice Y Se ve bien Cool Mira Para empezar Obviamente La gente Lo está Viendo En En La pantalla De al lado ¿Verdad? Mira Para empezar Fíjate Acá Vegeta Si Si Brilla Tantito Si 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 Y mira Se le mueve Kamehame Kamehameha Cambia Como de sección De secciones De color O sea Como que Él estuviera cargando Ok Que está Cool Porque Entonces Como el Kaioken Y el pinche De ataque Pero Como está Como está Muy culero Mi celular Solo se ve Como dos Imágenes De repente Cambiando Una Otra Una Otra Entonces Se ve Terrible Igual En el video Lo puedes ver Y se ve bien Puede ser Puede ser Piénsalo Puede ser Pero bueno Y luego El Golden Weekend Básicamente Muchos Stones O algunas Stones En el fin de semana Perdón En la semana A lo largo De la semana Empieza el 24 Y pues Aquí vamos a poder Sacar bastantes Piedras Para Para otras Cosas Aguanten Algunas Son de fin Son de fin De semana No de semana De viernes a domingo Y de viernes a domingo Pues Esa wea Tenemos El Somon De los dos LRs Espérame Sí Somons Sí Tenemos Los Somos De estos dos Grandes LR La verdad Son unas super cartas No Les voy a decir Vuelvanse locos Porque ya viene El 350 Download De hecho Ya cheque Y el 300 Fue Gohan Y CLLR Entonces El 350 Va a estar Más chingo Chave wey Es que aparte Ese broli Está bien Vergas Aparte Yo estoy Muy dudoso No sé Porque estoy Estoy muy cerca De las 150 piedras Wey Estoy muy dudoso Decidí aventarme Una ronda más De vellito O guardar 150 para Para broli Yo digo Que guardes Para broli Yo 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 te Recomiendo Porque Si bien La El gogueta Y el vellito Son muy buenas cartas La neta Brillan O sea Su esplendor Brilla Cuando tienen caminos No solas Solas Es como de O sea Sí Pegan Sí 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 Tienen active skill Chingona Sí Pero No te van a hacer La diferencia Así ¿Sabes? Entonces yo te diría Que te aguantes A broli A broli Que sí Sin caminos Está bastante bien Ok Luego tenemos Pues summons De elder guy ¿No? Que están bien Y De ahí Terminamos Todo lo demás Es de la primera parte De la celebración Así es Y eso fue todo Yo creo que Pues la neta Mira Tengo unos tickets Así que voy a hacer Unos summons A ver si sale algo A ver Un multi Un multi Nomás Un multi A ver Te dejo Cinco tickets Oh no Me espero Me espero Te esperas Te esperas Vamos a ver Qué pasa Viene Goku solo Así que este Somón va a ser Una basura ¿Verdad? No se transforma No nada ¿Verdad? Gracias Pues bueno Padrísimo Mi summon ¿Sí? ¿No se ve nada? Nada Nada de nada Pero bueno chicos Muchas gracias Por haber estado En este video Espero que les haya gustado Si fue así ¿Qué tienen que hacer Alejandro? Si fue así Si sirve su sustento Sí Sí Tenme su tarjeta De crédito Deja de intentar Robarle a la gente Wey No Robar es cuando Va en contra De su voluntad Si ellos Me la dan Por voluntad Esa es otra cosa Pero bueno Suscríbanse Compartan Denle like Y comenten Por favor Muchachos También como Les salió En el aniversario Sigan tocaneando Y como siempre Ahorren piedras Ya lo pueden hacer Adiós 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 Adiós